Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, finalmente Maya apareció viva, y creo que el análisis de la situación debe pasar claramente por dos andaribeles. Uno por el episodio en sí mismo, y el otro andaribel, que es lo que rodeó al episodio en términos institucionales. Bueno, la verdad, yo ayer lo insinué en mi editorial, y creo que no me equivoqué. En todas las imágenes que habían pasado, se veía a una nena chiquitita, que vive en la calle, con su mamá en dificultades psiquiátricas, con adicciones, que viven de mala forma en la calle, olvidadas por el Estado, sin que la sociedad les tienda una mano. Salió, se la veía en una bicicleta, con un señor que no se registró una sola escena de violencia con ella, ni una sola escena. Es más, se veía que andaban en bicicleta, y no se desprendía de allí ninguna otra cosa. Los análisis que están haciendo de situación, la cámara GESEL, todo lo que harán por estas horas tendrán que ver cuánto del delictual tuvo este episodio, cuánto de marginalidad, y cuánto de ternura, fueron al zoológico. Cuando los detuvieron no puso ninguna resistencia, un hombre analfabeto, desocupado, que vive en la calle, parece ser que con alguna dificultad mental, dijo, no sabía que me buscaban. Bueno, un episodio que seguramente habrá que curar heridas, subsanar, aparentemente no hubo abuso, pero bueno, a la hora de valorar, pareciera que en la sociedad parece lo peor de nosotros, ¿no? Digo, ¿qué picnic sería algún director de cine como los del neorrealismo italiano, que alguna vez hicieron ladrón de bicicleta, ¿no? Este, es una situación en la cual habrá que ponerle distintas ópticas, ¿no? Distintas ópticas. Los medios hicieron de esto un job-off. En un país donde hay, lo dije ayer, cuánto, hoy hay mil pibes, igual que maya, perdidos, sin saber dónde están, en graves dificultades, en materia de seguridad. Bueno, es una sociedad compleja, la nuestra, como todas las sociedades, por su heterogeneidad, por su diversidad y por su derrota cultural, ¿no? Que a veces es mucho más profunda de lo que creemos y que en momentos como este, bueno, aparece lo peor. Aparece lo peor de nosotros. El doctor Andarivel que hay que analizar es lo que pasó institucionalmente alrededor del caso, que sencillamente me pareció horrible. La verdad se hizo un job-off, un despliegue, pero tremendo. Finalmente a la chiquita la terminó encontrando una señora que salía a correr. Finalmente fue una señora policía con mucha ternura, le puso su campera, que posaron sin ninguna resistencia al detenido, movilizaron más de 700 efectivos, montaron un job-off extraordinario. La verdad la conducta de Bernie da asco, es un tipo de mierda, pero de mierda, ¿eh? Que le hace muy mal a nuestro gobierno, nos hace muy mal a nosotros alentar ese tipo de personaje. Miren, yo conozco al papá de Eduardo Villalba, el secretario de Seguridad de la Nación, al que Bernie lo agarró del cogote, lo empujó, dijo que lo iba a echar a patadas en el culo, que le pareció todo de una desmesura, de un fascismo, de un autoritarismo, de una angurria política espantosa, pero espantosa, que nos hace muchísimo daño, ¿no? Muchísimo daño. Él presentándose como el que había encontrado a la nena, vendiéndose, vaya a saber uno, con qué intenciones de política de baja estofa, de soñarse candidato de no sé qué, un forro, que cada día que pasa nos hace muchísimo daño. Y no lo digo esto ahora, lo vengo diciendo de que agarró a los tiros a los pobres, 4.000 efectivos para agarrar a tiros a los pobres en Guernica. No me imagino, y fui secretario de hábitat de la Nación Argentina en tiempos de Néstor Kirchner, no me imagino a Néstor Kirchner sacando a tiros a los pobres de este país. Conozco a los Villalba, decía de hace mucho tiempo, Alfredo Villalba fue abogado en nuestra organización más de 30 años, gente solidaria, silenciosa, excelente, sin ningún tipo de pretensión a la hora de tender una mano. Bueno, yo el día anterior había estado pidiendo por una piba de Matanza que quiere cursar una carrera universitaria en la Universidad de la Policía Federal al papá de Villalba, ¿no? Gente solidaria si las hay, y a las que les mando un abrazo enorme, ¿no? Un abrazo, el abrazo que se merecen en estas horas. Y la verdad a esta altura le digo a Cristina, Cristina, ¿cómo todavía sostenemos a Berni en nuestras filas? Por favor, terminemos con este payaso fascista que nos hace muchísimo daño y que no representa el sentir de millones de tineristas en materia de seguridad, pero ni lo más mínimo. me parece que es un episodio para cambiar la página, ¿no? Bueno, ayer salió Alberto Fernández con muy buen tono, hizo docencia, voló alto, actuó con mucha generosidad, advirtiéndonos que muchachos se viene la segunda ola de la pandemia en la Argentina, la tenemos a pocas semanas de que esto suceda, hay que afianzar los protocolos, hay que afianzar las medidas de seguridad, hay que mejorar el sistema vacunatorio, tenemos que lograr que nos vendan, más que que nos vendan, porque vendidas hay 60 millones, lo que necesitamos, Argentina y la humanidad toda, es que nos entreguen, que los laboratorios cumplan con los compromisos contraídos del contrato. Y creo que a todo tiempo y forma, ¿no? empieza a haber, empieza a haber, empieza a haber mucho, mucho temor, empiezan a dispararse los números, en momentos en que, bueno, hemos aflojado vida y costumbres. Me parece que hay una convocatoria a una cuarentena de características distintas a las que tuvo la primera, una cuarentena que no deteriore la vida económica ni la vida familiar de los argentinos. Cosa difícil si las hay, ¿no? por eso me pareció atinada la aparición de Alberto Fernández por cadena nacional. Una de las pocas veces, yo no recuerdo otra, pero que creo que lo hizo en tiempo y forma. Hay lugares de la Argentina donde recrudece la violencia, como en Rosario y en Santa Fe, donde los narcos tienen, ya desde hace 20 días, el promedio de un asesinato por día, una cosa terrible que habrá que, que parar en lo que otrora se llamaba la Chicago Argentina, ¿no? Parece que Rosario vuelve a tener esas costumbres, esas, esas características. Y después es peligrosas la escalada mundial, los cruces entre el presidente de Estados Unidos con Rusia y con China. Con Rusia y con China. Quiera Dios que la salida de la pandemia no sea la guerra, y la guerra en su rostro, en sus aristas más brutales, ¿no? Quiera Dios que gane la paz. Y nunca me olvido que la guerra es un extraordinario negocio comercial que se paga con la vida de los seres humanos. La salida a la gran depresión del 30 en materia económica fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que Dios se apague a pie de nosotros, ¿no? Que a veces parece que estamos gobernados por unos locos con carnet. Quiero, quiero, quiero invitarlos a todos a soñar, a soñar, a soñar aunque a veces todos nos indicara lo contrario. A tener esperanzas, a construir la unidad, a construir la vida, a seguir amasando sueños y a construir el presente y el futuro de los argentinos basado en la épica, en la política grande, corazón abierto, con enorme solidaridad, con mucha generosidad, abrazando a todos. Que tengan buen día.